y ya está lista con nosotros Moni Vidente con sus predicciones de este miércoles Moni, bienvenida, ¿Cómo estás? Feliz, feliz, Blanquita por estar otro miércoles con ustedes y saber que tenemos predicciones nuevas, que hay cambios positivos en todo el ambiente y sobre todo que es la era de Tauro, por cierto, muchas felicidades. Gracias. Este paquete de amuletos es para ti. Muchas gracias, Moni. La moneda de la suerte es para que lo haga, es cumpleaños, Blanquita, el veintio... Sí, el domingo. El domingo veintiocho de abril, cumpleaños, es Tauro totalmente incansable, trabajadora, auténtica, fuerte, hay que dejarse querer, hay que entender que la vida es por algo y ese paquete de amuletos viene de la moneda de plata, las velas de la suerte y eso te va a reinventar, te va a ser todavía más fuerte y más grande de lo que ya eres. Ay, gracias, mi Moni. Saca una cartita, saca una cartita, saca una cartita, saca una cartita. A ver qué me dice, a ver qué me dice. A ver, a ver, a ver, una carta. Mira, te sale la carta del pensamiento, dice, hay que silenciar la mente, hay que desconectarla de vez en cuando, que la carta del pensamiento, que lleves a cabo todo lo que necesitas, pero que tengas un plan de vida, un plan de trabajo, para que no lo brinques y de vez en cuando hay que silenciar la mente. Sí, eso de repente urge. Sí. Oye, Moni, muchas gracias, en verdad, de corazón y cuéntanos para América Latina. América Latina viene algo muy bueno, que la carta del mundo y la carta del sol vienen cambios importantes en toda América Latina, gracias al eclipse solar, que hubo manifestaciones en Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina, y que vienen cambios en cuestiones de pensamientos y de gobiernos. Uno de los países que va a ser muy bendecido va a ser Venezuela, Colombia y Argentina, que definitivamente van a traer crecimiento totalmente y que México también está en esa era de empezar a progresar, es tener mejor clima de trabajo, más seguridad y sobre todo estabilidad emocional. Qué bueno, Moni. Oye, y en los espectáculos, Madonna está en nuestro país y qué shows tan espectaculares ha dado. Sí, Madonna está aquí, definitivamente es una mujer que ha luchado por todos los derechos de la comunidad gay, derechos de las mujeres y es auténtica, fuerte y dinámica. A los 66 años dando este concierto que se está merendando a varios mexicanos, o sea, que ella es muy, muy, es del signo Leo fuerte, carismática y que lo más seguro es que vaya a divorciar uno que otro para quedarse con él, que uno de ellos es Alberto Guerra, que es el esposo de Suri y que definitivamente ya le echó el ojo y le gustó mucho. Hasta lo subió al escenario. Sí, lo sé. Y a Wendy ayer. Sí, ahí te das cuenta que Madonna está haciendo cosas muy importantes en México y está despertando a la comunidad gay, a las mujeres, a que sean más libres y fuertes. Y ella a los 66 años se reinventa en todos los sentidos y que es la última completamente gira en todos los sentidos. Híjole, Moni, bueno, pues ahí tenemos el tema de los espectáculos y en los deportes, ¿cómo ves las ligas? Sí, en los deportes definitivamente una Champions League. Yo veo que gana de PSG al Real Madrid, PSG. De Bayern al otro, el de Burich de Alemania, Bayern se viene quedando. Creo que esa viene siendo la final. Ya más adelante lo vamos a estar diciendo y que América y Rayado los veo también en la final. Qué buen partido van a ser ellos. Oye, ¿y qué le pasará a Calimba? Calimba que lamentablemente sigue estando en el ojo del huracán y que pues no hay chango joven que aprenda Maroma Nueva y que yo lo veo que este proceso legal que está llevando por abuso en cuestiones de una de sus conductores integrantes en cuestiones de un grupo va a llegar a la cárcel. Mínimo de tres a cinco años le van a dar cárcel a Calimba. Lamentablemente. ¿Qué situación? Tocando fondo como su canción. Sí, exacto. Tocando fondo como su canción. Hay que aprender de las situaciones del pasado y Calimba tuvo que aprender. Totalmente. Moni, ¿y cuáles son tus predicciones para la familia Fernández? Que trae la carta. Fíjate, que trae la carta del horcado a la familia Fernández. Se le visualiza un problema en cuestiones de tragedia o yo tuve la visión muy importante de don Vicente Fernández que agarraba a Alejandro, que lo quería agarrar en la visión que tenía y Alejandro Fernández se tiene que cuidar de los accidentes, de los problemas o una tragedia fuerte está inundando a la familia Fernández. Qué triste. Hay que rezar mucho. Cuando vienen las tragedias hay que rezar, hay que prender el sirio pascual, rezar el salmo 140, ponerse agua bendita y no dejarnos de todas esas malas vibras. Absolutamente. ¿Y qué signos, Moni, van a tener toda la suerte? Como tú dices, doble suerte rápida. Sí, los signos que van a traer, claro, que es Tauro. Es uno de los signos fuertes, controladores y que trae doble suerte rápida con su número mágico 05, 07 y el número 23. Su color, el verde y el rojo. Otro de los signos que lo va a estar acompañando va a ser Leo, Virgo y Capricornio. Leo, Virgo y Capricornio van a traer doble suerte rápida en cuestiones de cambio de trabajo, de encontrar el amor verdadero y sobre todo de que se puedan reinventar. Cuando tú te reinventas es cuando tocas fondo y empiezas a crecer otra vez. Nadie, nadie se puede reinventar de la mitad para arriba. Tienes que tocar fondo y empezar a crecer en todas las formas. Oye, y en esto que dices, ¿qué onda con Daniel Bisoño? ¿Ya salió del hospital? ¿Ya lo vimos ayer en el programa? Sí, regresó otra vez, que está esperando un trasplante de hígado, que es el único órgano que se puede reproducir o regenerar y él definitivamente ya no tiene que buscar trasplante de hígado y que yo lo veo lamentablemente culpa de una brujería tan fuerte que le hizo una mujer y un hombre que también era condutor de hace como tres o cuatro años, que no lo ha soltado. Lamentablemente ahí la brujería también le cayó a la mamá, por eso fallece cuando él está en el hospital. Se tiene que cuidar. Daniel Bisoño tiene que protegerse, tomar agua bendita, llevar la vida más despacio y valorar completamente los buenos sentimientos de Dios y el Espíritu Santo, pero sigue esa mala vibra para Daniel Bisoño en el sentido de que el diablo está detrás de él. Qué fuerte las brujerías, que como alguien puede odiarte tanto, ahí están los sentidos cuando te divorcias o cuando la gente se separa. Una persona que tuviste hijos, que lo que hiciste es tanto puedes odiarlo. A mí me tocó cuando yo echaba las cartas que iban las mujeres o los hombres, no me importa, quiero que se muera y que le vaya muy mal, que no tenga nada de suerte. Claro, todo es carmático y la gente hay que pensar en cosas positivas, hay que pensar que tarde o temprano todo se nos va a regresar. Así que en paz, amigos, tengamos completamente clemencia y que el Espíritu Santo está sobre la ciudad de México y que vienen cambios importantes, vienen cambios muy buenos y que nos va a seguir lloviendo. Gracias a Dios, gracias, Moni, por estar esta tarde con nosotros. Yo soy Blanca Becerril, los espero el día de mañana en punto de las 12 del día con más de Reporte H. Gracias.